Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la corretita, le metí al baile, por la música buena, dale champaña y se le prenden candelas a mi nena. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la corretita, le metí al baile, por la música buena, dame la champaña y se le prenden candelas a mi nena. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada.